y bueno es muy bien la No, 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 no. Me dieron aportes. ¿Qué pasó? Cuando voy a aportes, me dieron aportes en mi corte. ¿Por qué no me aportes? ¿Y n 有ă, por qué no me dieron aportes? Y vi Lescux que te dieron aportes. Claro, aquí no me dieron aportes. Si me dieron aportes, me aportes. Si me dieron aportes, te dieron aportes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.